Hola, soy Cintia de Elite Accounting and Income Tax, fecha límite para declaraciones de información, formularios W2, W3 y 1099 misalarios. Si usted es un empleador, le compartimos algunos tips. La fecha límite para los formularios W2, W3 y 1099 misalarios es el 31 de enero. Antes que finalice el año, asegúrese de que la información de sus empleados esté correcta. Esto incluye nombres, direcciones y números de identificación. Además, verifique la información de su compañía con la Administración de Seguro Social y con cualquier agencia de cuya información usted dependa para completar los W2. Si necesita formularios en papel, ordénelos con tiempo. Si quien presenta sus formularios es un servicio de payroll, asegúrese que tiene lo necesario para presentarlos a tiempo. Recuerde, las prórrogas para presentar los W2 ya no son automáticas, solo se permitirán por razones muy específicas, tal como daños a sus archivos debido a un desastre. Si necesita ayuda con su payroll, puede contactarnos ingresando a nuestra página web www.eliteaccountinginc.com También puede comunicarse directamente con nosotros al número 772-337-7442 y con gusto le ayudaremos.